Sí, amigos, estamos en la parte interactiva de Alternativa Natural y tenemos a Marisol de Mayagüez en la línea. Adelante, Marisol. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludos. Ajá, me invité. Hace tiempo estaba por llamarlo, pero es que hace como seis o siete años que me estaba dando migraña. Antes me estaba muy fuerte, me estaba teniendo con neurólogos, pero después no podía coger el plan y pues no siguiendo. Entonces, pues, lo que pasa es que yo quisiera saber porque la migraña a mí me da como tres días antes, dos o tres días antes de venirme la menstruación y me viene otra vez, no me da más nada y me vuelve después de terminar la menstruación como dos o tres días otra vez. ¿A qué se debe eso? Sí. Lo que pasa es que antes de la menstruación siempre hay unos cambios hormonales en el sistema que generalmente pueden dar dolor en la espalda, pueden dar dolor en el cuello, en la pierna o dolor de cabeza indistintamente. Las mujeres van a estar asintiendo a las que me están viendo, que una es en la pierna, otra en la espalda, en el cuello, a otra en el dolor de cabeza. Eso es así. El uso de la progesterona es excelente, pero hay que ver, hay que diferenciar el dolor de cabeza de la regla, que tiene que ver con la regla, a las migrañas. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, las migrañas, pues, son las responsables de que yo esté en la medicina natural porque yo sufría de migraña. Cuando entré justamente a la universidad en Río Piedra, que me había graduado el cuarto año, ahí me empezaron las migrañas en una forma que yo diría que eran excesivas. A veces me duraban una semana, a veces me duraban muchos días. Son diferentes, son diferentes. Así que en el caso de las migrañas, yo resolví el problema y de eso me hice muy amigo de la medicina natural. Para mí fue una salvación como al que le tiran un salvavidas que se está ahogando. Y realmente fue para mí una bendición el conocer esto y cambiar mi alimentación temprano en la vida. Si algo puedo darle gracias a Dios y a las personas que me contactaron con este gran beneficio, que es la medicina natural, pues yo le diría que le estoy agradecido siempre. Hay una serie de eventos que ocurren, fíjate, en las mujeres, en muchas mujeres antes de la menstruación. Y es que cuando los niveles de hormona bajan, siempre a mitad de ciclo, aquellas que están un poquito sobrepeso, aquellas que están en una etapa por ahí entre los 30, 35 años, después cerca de los 40, que cuando viene la menstruación, si hubo falla en la ovulación, los niveles de progesterona y de las otras hormonas bajan. Y entonces en el cerebro hay unos receptores de hormona que van a obligar a que el cuerpo produzca una reacción de dilatación de vasos sanguíneos para tratar de aprovechar cualquier residuo de hormona que haya en el sistema y el cerebro y el estado de ánimo y las capacidades mentales de la persona se puedan preservar y usted pueda seguir funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Esa dilatación de vasos sanguíneos tienen un componente neurológico por la deficiencia de hormona y entonces crean, al crearse esa dilatación, aumenta la presión en el cerebro y entonces comienza a producirse ese tipo de dolor de cabeza que da antes de la menstruación en muchas mujeres precisamente que están teniendo fallas en la ovulación, que están deficientes de hormonas y que se produce esa reacción a través del sistema nervioso de dilatación de vasos sanguíneos tratando de utilizar y de buscar cualquier cantidad de hormona que pueda haber disponible para satisfacer esas necesidades. Si usted utiliza la progesterona, se economiza todo ese trabajo. Las pacientes que están utilizando la progesterona pues van a tener una buena reserva de hormonas para que cuando llegue esa situación no estén careciendo y se produzca este tipo de reflejo neurovascular que es lo que generalmente produce el dolor de cabeza. O sea que usted puede utilizar la progesterona noche y mañana hasta que usted vea el sangrado menstrual. Ya cuando usted ve el sangrado menstrual la puede suspender para que entonces se lleve a cabo el proceso de eliminación de esas células allí del endometrio, la limpieza que necesita hacer el cuerpo y se va a estar evitando el dolor de cabeza. También ayuda, fíjate, también ayuda. A veces estos tipos de dolor de cabeza se dan por espasmos musculares severos que se dan dentro de esta situación por falta de calcio y magnesio. Casi todas estas pacientes nosotros las suplementamos con el CalPlex Dr. Normans, con el CalPlex Dr. Normans y también se puede utilizar en estas personas que pueden tener algún tipo de problema neurovascular. El CalPlex Dr. Normans es un producto que ayuda a que los vasos sanguíneos puedan dilatarse, que puedan contraerse, que pueda fluir el oxígeno y que se pueda preservar la acción vascular necesaria para que la persona pueda evitar los vasoespasmos, que son unos espasmos que ocurren en el vaso sanguíneo y entonces se mantenga el balance apropiado del oxígeno. Ahí tienen ustedes en pantalla el CalPlex que ayuda a balancear los niveles de magnesio y de calcio y entonces con el balance de la progesterona, el calcio y el magnesio y el AlgyPlex podemos estar con la confianza de que esta situación se va a ir regulando. Claro, si el dolor de cabeza es tipo migrañoso, siempre es importante tener en consideración la eliminación de los productos lácteos, de la leche, del queso, del huevo. Recomendamos también que se elimine la harina de trigo, que se coma a horas regulares, que nunca se coma en tensión, que no se coma tarde en la noche y a estos pacientes que tienen la digestión lenta, recomendamos el uso del Digesplex o el Detoxiplex. El Digesplex, déjame decirte que le ha resuelto el problema digestivo, personas con digestión lenta y te digo que he tenido una gran cantidad de testimonios de personas que han llegado a la oficina habiendo resuelto el problema de la digestión lenta, esa digestión lenta que genera gases. Pues fíjense, cuando usted tiene la digestión lenta y genera gases, tú sabes que esos gases se absorben a través del intestino y se convierten en gases tóxicos que llegan al cerebro y afectan, compiten con el oxígeno en la sangre y entonces se convierten en tóxicos para el cerebro. Lo mismo que como si usted estuviera expuesto al monóxido de carbono y a otro tipo de gases que compiten con el oxígeno. O sea que cuando usted tiene una buena digestión y su sistema digestivo lleva a cabo los procesos como deben ser, usted va a estar minimizando la fermentación y los procesos oxidativos que generan gases, que generan las reacciones de vasoespasmo, la tensión muscular, los espasmos y de esa manera va a estar evitando considerablemente el que tenga que sufrir un dolor de cabeza. Tenemos en la línea telefónica a Juan de Rincón. ¿Juan E? Antonio, Antonio de Rincón. Adelante Antonio. Doctor Norma, este es el señor Antonio Rivera de Rincón. Quería hacerle una pregunta. Saludos. Saludos. Saludos, saludos para ustedes. Yo compré por aquí un un concomplex, ¿verdad? Y yo quería saber cuáles son esos beneficios y cómo se debe tomar. Sí, en el frasco te dice la dosis de adulto para mantenimiento, pero cuando hay, por ejemplo, alguna condición de catarro, por ejemplo, de asma, de la influenza que está teniendo, cualquier condición que tenga tos de alguna manera. El jarabe entonces te lo puedes tomar cada media hora, cada una hora de diferencia, de acuerdo a como tú veas que te alivia y que te dura el efecto. Exacto. Entonces, que como es algo que no tiene ningún efecto secundario, no tiene ningún tipo de droga, pues entonces tú lo puedes utilizar bien a menudo cuando lo necesitas a menudo o lo puedes espaciar. Según vaya mejorando. Cuando lo necesitas para que preventivamente nos libremos. Todos necesitamos broncoplex porque estamos ante una situación sumamente difícil. Tenemos una contaminación enorme en el ambiente. Tenemos todo ese polvorín del desierto del Sahara que nos viene. El polvorín, el polen, los hongos, todo ese tipo de contaminantes que estamos recibiendo. A eso hay que sumarle que cada vez que usted, por ejemplo, pasa un carro por al frente de su casa, le deja todo ese smog de la combustión de la gasolina, de las gomas, de la fricción de las gomas en la carretera. Todo ese polvorín que es un hollín negro que usted después lo saca de los muebles y lo saca de su carro y de las ventanas. De todas partes. De las ventanas. Así mismo se acumula en su sistema broncorrespiratorio. Así mismo lo tiene adentro, en los pulmones, triste y lamentablemente. Los filtros que tenemos en la nariz no son suficientes. No están diseñados para esa gran cantidad de contaminación que tenemos. Y tenemos la versión nueva del broncoplex para niños. Tenemos la versión nueva del broncoplex para niños que se puede utilizar también como preventivo, pero cuando ya el niño también desarrolla algún tipo de afección broncorrespiratoria, pues se puede utilizar según indica el frasco y en algunos casos, según sea necesario, se puede utilizar más veces al día de las que se recomiendan allí. O sea que tenemos esa versión, la versión de adulto y la versión de niño. Eso es así. Y tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos vamos con Ani de Caguas. Así que no se vaya Ani de la línea que vamos con usted ya mismo.